Dejad que los niños vengan a mí, nos dice el Señor Jesucristo en el capítulo 19 de San Mateo, en el pasaje que hemos escuchado el día de hoy. Dejad que los niños vengan a mí. Por supuesto, la peor y más vergonzosa desobediencia de este mandamiento sucede cuando precisamente los encargados de evangelizar, los encargados de pastorear a estas ovejitas, las más frágiles, las más débiles, maltratan al rebaño del Señor. Por eso, los casos de abuso verbal, psicológico, físico, sexual, son y serán siempre un motivo de humillación, y de purificación dentro de nuestra iglesia. Como lo han dicho varios obispos y más de un Papa, un solo caso que se presentara ya sería demasiado. Pero lamentablemente, los casos de abuso no son las únicas maneras de frenar, de obstaculizar la cercanía de los niños hacia Cristo. De hecho, numéricamente hablando, aunque estos temas es tan incómodo tratarlos de esa manera estadística, numéricamente hablando, el porcentaje de afectados por esta clase de situaciones es muy pequeño. Pero el número de niños que son mantenidos lejos de Cristo por otras razones es muy grande. Y por eso, sin descuidar el cuidado, sin descuidar la preocupación que la iglesia debe tener en este tema, evidentemente tenemos que mirar también otros flancos, tenemos que mirar otros aspectos del problema. Pensemos en lo que sucede, por ejemplo, con el tema de la educación religiosa. En muchas partes del mundo hay una verdadera guerra contra la educación religiosa. Se trata básicamente de que los niños, niños y niñas, por supuesto, conozcan primero toda clase de cosas, muchas de ellas realmente perversas, antes de saber quién es Cristo y qué puede hacer Cristo por ellos. Esto es realmente lamentable. En algunos países hay legislación que permite, por ejemplo, a las niñas acceder al aborto sin siquiera hacerle una consulta a los papás. Estamos hablando de menores de edad. Entonces yo digo, si vamos a defender los niños, pues vamos a defenderlos integralmente, no solamente con la hipocresía de decir que la iglesia es la única culpable. A quitar la educación religiosa a toda costa. Entonces se llena, se repleta la mente de los niños de todo tipo de impureza y pornografía y acceso a la droga, como sucede en muchos colegios. En la medida en que se toman como recreativas ciertas sustancias narcóticas, por decir algo, la marihuana, eso no hace sino favorecer la distribución de este tipo de productos también a menores de edad. Así la legislación diga lo que diga. Y cuanto más se repartan estos productos, pues más pronto quedan esas mentes jóvenes y esos cuerpos quedan orgánicamente encadenados a las más diversas adicciones. Eso es separar a los niños y a las niñas de Cristo. Hay otros casos que aparentemente son menos graves o por lo menos son menos dramáticos, pero que a la larga tienen una enorme consecuencia. Pensemos por ejemplo en el egoísmo y el materialismo y el hedonismo en el que muchos papás educan a sus hijos sin siquiera hacerse la pregunta de qué clase de corazón tiene ese hijo suyo. Y esta es una pregunta que es muy importante. ¿Qué corazón tiene ese hijo? Por ejemplo, muchos papás deberían preguntarse honradamente si sus hijos tienen algún rasgo, algún, algún rasgo de solidaridad, algún rasgo de solidaridad con los pobres. Oye, si pasan meses y meses y tu hijo no tiene nunca una iniciativa de ayuda, de servicio, de solidaridad, quiere decir que tu hijo es un pequeño monstruo de egoísmo. O sea, ponle el nombre que quieras, tú puedes decir un millón de veces es un buen muchacho, es un buen muchacho. Pues tu buen muchacho es un monstruo de egoísmo, solo le interesa a él mismo. Y eso significa que el tipo de esposa que él va a buscar es una esposa que gire en torno a él y no va a querer tener hijos o va a querer un mínimo de hijos. Y los hijos que va a querer van a ser aquellos que finalmente le reporten algo. Le preguntaban a un famoso actor británico que lleva mucho tiempo con su novia, presumiblemente haciendo de todo con ella, y le preguntan que, bueno, ¿y los hijos qué? Y él dice, me parece perder mucho tiempo, 15 o 18 años de mi vida tratando de criar a alguien. Por lo menos ese es honesto. Entonces tenemos que preguntarnos también por todas estas plagas que invaden los corazones de los más jóvenes y que les están impidiendo reconocer a Jesús. ¿Cómo es eso de que la mayor parte de los jóvenes hace mucho tiempo saben lo que es amanecer borrachos en una discoteca? Hace mucho tiempo saben lo que es tener todo tipo de perversión sexual? Hace mucho tiempo saben a qué saben y qué producen las drogas y todavía no saben que existe Jesús y todavía no saben cuánto les ama. Eso es encadenar los lejos de Cristo y contra eso también tenemos que luchar y por esa causa también tenemos que orar.